...en político-demócrata ha prometido la irreversible revolución socialista bolivariana. Los venezolanos han vuelto a creerle, a pesar del alto índice de delincuencia que sufre el país, de la corrupción y el desempleo. Hugo Chávez irrumpió en Venezuela con un golpe de Estado y otro de efecto. Fracasada la insurrección, detenido, aprovechó unos segundos en pantalla para darse a conocer. Y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El comandante aprendió que manejando los medios se metería Venezuela en el bolsillo. Y así, convertido en líder de masas y después en presidente, erigió su socialismo del siglo XXI. Un modelo difuso sustentado en el petróleo y en las nacionalizaciones que actúa como bálsamo para la pobreza. Las críticas a su gestión, la corrupción y la violencia han dividido a una sociedad que demanda mejoras. La gran queja es que hay una inseguridad tremenda y por tanto restablecer el orden público. Y segundo, mejorar la redistribución de la riqueza del país. Chávez debe afrontar también un duro momento económico, frenar la inflación y reducir el gasto. Y en lo personal, su reto es vencer al cáncer. Muchos creen que la enfermedad le impedirá completar su mandato y Venezuela tendría que volver a las urnas. El chavismo sin Chávez debería reinventarse y esto es algo difícil y complicado, no es imposible. Pero el líder no tiene intención de buscar sucesor, quiere quedarse en el puesto hasta el año 2031. Si la salud se lo permite, se acogerá a la reelección indefinida que él implantó en la constitución. Una participación del 80% de los votantes, es decir, fue muy bajo el número de personas que no se acercó a las urnas a votar. Votó cerca del 80%, es decir, unos de 16.200.000 venezolanos aproximadamente. El 99% de las mesas se habilitó para votar, no hubo tampoco ningún inconveniente. Y cerca de 1.300.000 jóvenes se sumaron a este censo electoral y sumaron también para votar en las elecciones de ayer. Así votaron los venezolanos. La jornada inició muy temprano, pero desde antes que se abrieran las urnas a las 6 de la mañana ya habían filas de votantes. Los cálculos de los expertos ya hablan de asistencia histórica en la jornada electoral. Las votaciones fueron tranquilas. Los más entusiasos eran los más de 1.300.000 jóvenes que por primera vez participaban en una contienda electoral. Por primera vez voto con ganas, de verdad que estoy demasiado ilusionada. Todos de verdad votar porque de nuestro futuro depende de esto. La mayor cantidad de votantes somos jóvenes ahorita. Es la gran mayoría de personas los que estamos votando, jóvenes. La devoción fue otro de los elementos que adquirió importancia durante estas elecciones, Día de la Virgen del Rosario. Hoy es el Día de la Virgen del Rosario. Entonces todo coincide, estamos aprovechando para regalarle los rosarios a las personas. En contraste de la alegría de los jóvenes estaba la experiencia de la tercera edad. El esfuerzo de algunos para votar, la caracterización de otros y las postales de ambos bandos acompañaron la contienda. En Venezuela los casi o poco más de 6 millones que apoyaron a Capriles Radón que están de luto. Vamos con Claudia Palacios, una de nuestras enviadas especiales a Venezuela. Claudia, buenos días y bueno, cuéntanos lo que debemos a tus espaldas. El país está en estos momentos en tranquilidad y hay que destacar que el proceso se realizó de forma pacífica con un 80% de participación. Una participación mucho más alta que en ocasiones anteriores, al menos 10 puntos por arriba que en ocasiones anteriores. Y como lo dice Splenda, el país en paz, en tranquilidad, desvirtuando todos los pronósticos de que podría haber disturbios después de que se conocieran los resultados. Hay un nuevo boletín del Consejo Nacional Electoral con el 94.18% de las mesas escrutadas. El presidente Chávez 7.860.982 votos para un 54.84% de la votación. Y el candidato Enrique Capriles 6.386.655 votos para 44.55% de la votación. ¿Por qué ganó el presidente Chávez? ¿Qué fue lo que hizo bien? Y además se lo pregunto a Cristian Burgás y con quien hablamos también el viernes de la semana pasada. Y da un pronóstico totalmente distinto al que finalmente quedó. ¿Qué tal Cristian? ¿Por qué ganó el presidente contra tus pronósticos? Hola, buenos días Claudia, buenos días a toda la audiencia. Ganó porque hay una mayoría, todavía menor que antes, pero que sigue creyendo en un liderazgo mesiánico. Un liderazgo que le ofrece no soluciones a sus problemas, más bien prebendas. Y por el miedo a perder esas prebendas, evidentemente. Hugo Chávez Frías va a permanecer en el poder hasta el 2019. El presidente venezolano, artífice del denominado socialismo del siglo XXI, logró su reelección y va a acumular un total de 20 años en el poder, ya que fue elegido por primera vez en 1998 y gobierna desde el año siguiente frente a cientos de seguidores. Ahí vamos inmediatamente a conocer cómo ellos entonando las estrofas del himno de Venezuela. Y el presidente electo Hugo Chávez celebró ya su nuevo triunfo desde el denominado Balcón del Pueblo en el Palacio de Miraflores. El mandatario agradeció a sus simpatizantes y con un discurso conciliador felicitó a la dirigencia de la oposición por su participación en la jornada de ayer.